Hola chicos, en este vídeo les voy a enseñar la flauta de la introducción de mi porro sabanero. Es una canción muy bonita, es una canción muy sencilla y las flautas hacen una pregunta y las placas le responden. Vamos a ver qué tal suena. Vamos a hacer esta melodía por partes. La primera es esta. Vamos a hacer sólo dos notas, Fa y Re, de la siguiente manera. Otra vez. La segunda parte es así, la misma medida de la primera solamente que hacemos Sol y Mi, así. Otra vez. La tercera parte es igual a la primera. Otra vez. Y la cuarta y última parte es esto. Sol Sol La Si Sol Do Do Do. Sol Sol La Si Sol Do Do Do. Suena así. Otra vez. Ahora tocamos la toda. Otra vez. ¡Gracias! Bueno chicos, ¿vieron lo fácil que es? Espero se la aprendan y la toquen mucho. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao!